Si supieras eso que estás provocando en mí Escucha por si mañana no te veo Hay tanto que decir y tú no estás aquí Esta melodía es por ti Dame un poco más de tu calor sin temor Por favor que me muero si no estás conmigo Se siente rico cuando me besas con pasión Tú y yo haciendo lo que es mejor conexión Dame un poco más de tu calor sin temor Por favor que me muero si no estás conmigo Se siente rico cuando me besas con pasión Tú y yo haciendo lo que es mejor conexión Cinco de la mañana se nos dio Qué buena conversa, dejamos el miedo en la cabeza Y nos devoramos la noche completa Qué rico muñeca, toma duro pa' que vuelva Me gusta cuando suave me pide que se la meta Conozco aquellos puntos que la elevan del planeta Y no que sea acá porque aprendí a conocer a mi gala Qué bonito es tenerla y quererla Escucharte cuando me hablas y me encuentras tus problemas Más sacarte una sonrisa cuando te invades la pena Aquí estoy yo Aquí estoy yo Lala Dame un poco más de tu calor sin temor Por favor que me muero si no estás conmigo Se siente rico cuando me besas con pasión Tú y yo haciendo lo que es mejor conexión Dame un poco más de tu calor sin temor Por favor que me muero si no estás conmigo Se siente rico cuando me besas con pasión Tú y yo haciendo lo que es mejor conexión Tranquila 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 Te soy yo Geniaco Music baby Pa' miguela Pa' miguela Antes que te vayas Quédate un poco más Dime por qué te vas conmigo Nada más lo va a pasarle Nada más lo va a pasarle Yeah Antes que te vayas Quédate un poco más Dime por qué te vas conmigo Nada más lo va a pasarle Nada más lo va a pasarle Yeah Oh